Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, ya está Caldame entre nosotros, de hecho lleva ya casi 10 días entre nosotros y ya va siendo hora de que empecemos a ver cómo queda el metajuego de estándar, cuáles son los mejores mazos, cómo funcionan estos mazos y sobre todo en qué debéis gastar vuestros comodines. Ayer ya hice un pequeño adelanto de esto, estuvimos hablando de los mejores mazos de estándar, bueno de los que yo creía que iban a ser los mejores mazos de estándar y entre ellos se encontraba Grulaventuras. Grulaventuras es una elección muy buena porque muchos ya la tendréis montada de la anterior temporada de estándar, de la temporada de Zendikar y ahora bueno pues el mazo viene a ser más o menos exactamente la misma idea pero una gran carta que ha salido en la nueva colección es Dragón del Puente Dorado y merece la pena probarla en profundidad. O sea el mazo no tiene nada de nuevo, es un mazo de aventuras, Grul rojo-verde pero el dragón le mete un extra de esa otra criatura más que entra con prisa, con evasión, al igual es un poco parecido a la bestia buscada en cuanto a la prisa y a la evasión solo que genera una gran cantidad de maná adicional que luego se puede usar para jugar cromlets fácilmente, filoascuas fácilmente y grandes estruendos de aplastacráneos que es una carta tremendamente buena y muy útil en el formato en el cual nos encontramos. Os voy a dejar también el banquillo en la descripción del vídeo como siempre, el listado completo del mazo os lo voy a dejar para que podáis exportar la magiclena y probarlo. Y bueno, como es un mazo que ya conocemos muchísimo, lo hemos jugado muchas veces aquí en el canal, tanto en los vídeos de YouTube como en los directos de Twitch, creo que simplemente vamos a probar a jugarlo, vamos a ver qué tal se desenvuelve y vamos a jugarlo en partidas rankeadas. Vamos a por ello. Partidas rankeadas al mejor de una partida para probar con tramas mazos distintos, pero ya digo, debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que podáis ver el listado completo del mazo exportado a la magiclena y nada, venga, vamos a ver qué tal se desenvuelve. Es sin duda uno de los mejores mazos del formato, seguramente esté entre los tres mejores mazos junto a Bribones. La verdad es que aún es un poco pronto para decirlo, pero parece que Bribones se vuelve a postular como una de las claves del formato y bueno, esta mano es interesante porque el Mammoth en el cuarto turno, si juegas tierra de cuarto turno, se convierte en un 5-5 y te permite jugar Cromledge, pero como solo tenemos otras dos tierras creo que voy a salir con el Mammoth girado el primer turno y bueno, no es la mejor salida del mundo. Si hubiésemos tenido, en lugar de esta filoasco, hubiese sido una tierra más a lo mejor me habría guardado el Mammoth en mano. ¿Veis? Ahí viene otra tierra, estas cosas pasan, ¿no? Ya lo sabéis. No le voy a decir al rival que llevamos rojo aún no hace falta así que no se lo decimos. De momento, Castillo en Inboscuro. Puede ser una Monoblack de control, que también es otro de los mazos molones del formato. ¡Y se rinde! Son rankets, o sea, es muy raro porque, a ver, si fuese una partida amistosa sería normal que el rival se rindiese porque le da igual, ¿no? Pero siendo una partida rankeada es más extraño que te regalen una victoria así de forma tan automática. Venga, pues nada, jugamos otra partida. Nada, mazo rápido. Ya sabéis que me gusta mucho jugar al mejor de una partida sobre todo a la hora de mostrar simplemente un mazo sin más pretensiones. Es cierto que últimamente cada vez juego más al mejor de tres partidas porque, bueno, juego más torneos, más eventos y ese tipo de cosas y suelen disputarse al mejor de tres. ¿Veis? Esta mano, a esta mano le falla una cosa, que le falta el doble verde para poder jugar el Mammoth. ¿Nos la vamos a quedar? Vamos a ver qué robamos. Si robase un bosque, es el caso. Hemos robado un bosque. Voy a jugar... Bueno, es un bosque entre comillas porque entra girado y el cromlech que os decía. Así que justo tenemos Mammoth de tercero, cromlech de cuarto porque el Mammoth sube a 5-5 y te permite jugar el cromlech. ¡Uh, Valky! Valky y Bartó, como es querido primo. Nos va a quitar el gigante aplastabuesos, claro. Nos fastidia un poquitito, pero tampoco es el fin del mundo. Me voy a guardar el estruendo aplastacranes de momento. De momento. Bueno, el Valky, ahí le ha salido perfecto. Nos quita una carta doble, como es este gigante, que es el Removal, que mataba el Valky. Y luego un 4-3, que nos venía también bastante bien. Bueno, no pasa nada. Luego lo podemos matar más adelante con estruendo aplastacranes. Incluso aquí me podría permitir el lujo de bloquearlo. Y no es ninguna locura hacer ese bloqueo. Voy a bloqueárselo. Pensad que tampoco tenemos ninguna criatura de aventura en mano. Es decir... Ah, bueno, y paga 3. Para convertirlo en gigante. Vale, vale, vale. Para convertirlo en un 4-3. No me esperaba. Sinceramente no pensé que fuese a hacer eso. Entonces ya digo, no me importaba perder el posadero de extremo duro. Y no pasa nada por ello. La verdad es que no pensé que fuese a gastar el mana, que perder el tercer turno en eso. Me ha sorprendido un poquito. Pero bueno, tampoco cambia mucho la cosa. Ya digo, la clave aquí va a ser meter el cromlech en mesa. Jugamos tierra de turno. Esto sube a 5-5. Jugamos el cromlech. El siguiente turno podemos incluso matar a este gigante aplastabuesos. Vamos a ver. No va a bloquear, supongo. Y ahora decía, el posadero no me importaba porque al no tener nosotros criaturas de aventuras es un 1-1 sin más. Vale, aquí el problema... Uno de los peligros es que nos haga, por ejemplo... Es que no sé qué mazo es. Es una Orthop. Parece de control blanca negra, ¿no? Aunque llevará rojo. Es Mardu. Llevará rojo porque si no, no habría jugado a Valky. Porque ya sabéis que Valky tiene el reverso, que es Tybalt, el Plainswalker, y necesita rojo. Así que será una Mardu de control, ¿no? Probablemente el mazo del rival. No sé cuánto removal lleva, ni de qué tipo. Destrucción presagia era una de las cartas que me preocupaba un poquito. Creo que tengo que sacrificar el cromlech para meter filoascua y hacer un daño bastante considerable, prácticamente letal. Si no fuese porque tiene el bloqueador... Estoy pensando si juego esto. Y sacrifico el cromlech. Representamos daño letal. Lo que pasa es que tiene un bloqueador, ¿no? Ese es el problema. El problema es que ahora con la destrucción presagia era tenemos que sacrificar una de las dos cartas. Le quedan solamente cuatro de vida. Es decir, que el mamut es letal si jugásemos tierra y tenemos dos tierras en mano que podemos jugar. Entonces, si por ejemplo con el... ¡Uuuh! Esta carta es buena, ¿eh? Esta carta es buena. Vamos a sacrificar el... la filoascua. El problema es que, fijaos, cada vez que muere un ángel, tengo que sacrificar una criatura. Lo cual nos mata, claro, a nosotros. Nos hace muchísimo daño eso. ¿Podríamos sobrepasar? Es decir, ¿podríamos jugar estas dos criaturas e intentar que él pierda con la destrucción presagia antes que nosotros? Esa es la cuestión. De hecho, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si podemos sobrepasarle. A ver si la destrucción presagia le hace más daño a él que a nosotros. Él tiene que sacrificar un permanente que no sea ni tierra ni ficha. No puede sacrificar el ángel, ¿no? Voy a guardar esto en mano porque nos puede servir para matar al gigante a plastabuesos, por ejemplo, el siguiente turno. Lo malo, bueno, sí. Aquí va a ganar cuatro vidas con el tomo, es cierto. Eso es inevitable. Vamos a ver qué es lo que sacrifica. Claro, no lo tiene fácil porque esta carta sabe que es muy útil para él. Sacrifica la propia destrucción. ¡Guau! Pues sí se la hemos liado, entonces. Aunque supongo que es que a lo mejor tiene otra en mano, ¿no? Podría ser. Eh, también lleva verde. Es cuatricolor, es tetracolor el mazo, ¿eh? Refugio del Saucelovera, ataca con el 4-4. O a lo mejor va a tirar una ira, ¿no? También puede ser. No, el Jorion, vale. El Jorion no es ángel. Este es el permanente que nos fastidia, la carga de las Valkirias. A ver, podríamos jugar tierra girada o incluso enderezada. Nada, pero vamos a jugar girada. Voy a jugar el Cromledge. Criaturas, él tiene alguna en el cementerio, ¿no? Nosotros. Nosotros sí tenemos una. El problema es que siempre que él bloquee, siempre que él bloquee, siempre que sus ángeles mueran, nosotros tenemos que sacrificar criaturas y eso nos fastidia bastante. Supongo que es una pentacolor, ¿no? O a lo mejor le falta el color azul, porque también ya sabemos que lleva rojo. Azul es quizás el color que no use o que no necesite. Aquí nos podría valer robar una filovascua o cualquier bicho para seguir metiendo criaturas en mesa y seguir presionándolo, ¿no? Al rival. ¡Eh! Nos pega de 8. Por cierto, tienen vigilancia, son ángeles de serra. Y bueno, precisamente en estos comienzos de temporada, cuando comienza una nueva colección, la mayor parte de la gente está jugando mazos agresivos como el nuestro y mucha gente aprovecha esos momentos para jugar mazos de control como el que está jugando nuestro rival. Y desde luego nos está machacando, o sea, nos está suponiendo un problema, ¿no? Como estáis viendo claramente, ¿no? Vamos a exiliar de su cementerio cosas con el cino carroñero, que sube a 3-3. Y bueno, vamos a ver qué es lo que robamos. Pues mira, hemos robado una buena carta. Bastante buena, de hecho. A ver qué robamos con ella. Estruendo aplasta cráneo. Que si jugásemos como tierra, haría que estos subiesen a 5-5. Lo que pasa es que tiene más bloqueadores que nosotros atacantes. Lo podríamos jugar... El problema es que nos falta rojo, ¿vale? Por el doble rojo del dragón. Aunque bueno, en cuanto ataquemos con el dragón, ponemos una ficha. Matar al gigante aplasta huesos, por ejemplo. Eliminaría un bloqueador. No es una decisión fácil. Aquí lo que pasa es que lo tiene muy fácil. Doble block al dragón y encima tenemos que sacrificar otra criatura más. Vamos a atacar. Ponemos la ficha de tesoro. Nos va a bloquear... Va a hacer doble block con los dos ángeles. Y encima tenemos que sacrificar una criaturilla más. Es bastante buena jugada para él, sinceramente. Triple block. Si me lo pone así, creo que nos compensa no matar ningún ángel. Y esto lo dejamos en mano. Y el siguiente turno podemos eliminar dos bloqueadores. Y a lo mejor incluso ganar la partida, ¿eh? No está perdido esto. Vamos a dar turno. Vamos a usar el cino carroñero para exiliar criaturas. Aún nos queda tiempo. Tiene 4 y 4, 8 de maná. Justo llega a 8. Puede ponerse el jorin... Eh, ataca con todo. ¿Qué dices? No tiene sentido atacar con ese... Con ese gigante aplasta huesos, ¿no? Exiliar más criaturas. Sube el cino a 5, 5. No entiendo por qué hace este... Este ataque. No tiene sentido aparente, ¿no? No sé si se ha equivocado. Ha sido un poco extraño. Nos devuelve además el gigante aplasta huesos, con el cual... Ah, par o impar. Vale, pues tiene que elegir si hace par o impar. Tiene que decir impar para matar los dos mamuts, porque si no mata a los ángeles. Vale, correcto. Y se pone el jorin en mano. Si robásemos filoascua, prácticamente habríamos ganado. Vamos a ver. Exiliamos el valkivar tocomun. No hemos robado filoascua. Habría sido muy gracioso, claro, robar la filoascua. Nos quedan ocho de vida. O sea, que no perdemos todavía. Creo que le voy a matar el token. Y con dos verdes y no rojo jugamos el gigante aplasta huesos, robamos carta, ganamos un par de vidillas. O sea, que seguimos ahí. El robo es bueno, por cierto. Obviamente jugamos la bestia y no moradiza, robamos otra carta. Es un 6-6. Ay, vale, interesante. Aquí la parte más positiva, yo creo. La mejor parte de todo este asunto. Bueno, no sé. Es que si... No voy a atacar este turno. Es que si tenemos que sacrificar alguna criatura, pues podemos sacrificar el 1-1 o el 6-6 que no puede atacar. Vale, nos destruye el token 1-1. Pero vamos, podemos sacrificar igualmente la bestia enamoradiza. Ah, bueno, puede jugar el Jorion, cierto. Aún así, vuelvo a decir lo mismo. Si robásemos una Filo Asqua, podríamos ganar la partida. Pone otro ángel más, por cierto, gracias a esa carga. No hemos robado Filo Asqua y creo que aquí ya sí que se acabó la partida para nosotros. Una partida muy complicada, la verdad, sinceramente. Hemos estado muy cerca de ganarla. Pero es lo que decía, que hay algunos rivales que están, pues eso, abusando de los mazos de control contra mazos de criaturas. Que están comenzando, que todavía no están pulidos. Y el mazo de control, pues siempre va a funcionar. Muy curioso el mazo del rival, la verdad. Con todos los colores, ¿no? Al menos el azul no lo hemos visto, pero prácticamente todos los colores. Y, bueno, pues primera partida que jugamos, que la perdemos. No pasa nada, vamos a ganar las dos siguientes que vamos a jugar. Así que, así que tranquilos. ¿Qué me ha parecido el mazo? Pues me ha parecido exactamente lo mismo de antes, ¿no? Pues una grula aventuras con un pequeño extra, que es el dragón que le mete mucha más presión. Quizás lo podríamos haber jugado un pelín mejor. Ha habido un par de decisions un poco, un poco mediocre, quizás. Pero tampoco es nada del otro mundo. Bueno, pues vuelve a salir el rival y vuelve a jugar un mazo de Jorion de control. O sea, misma historia de antes, exactamente igual. Es el peor emparejamiento posible. Esos son los mazos de control de Jorion. Simplemente son mazos llenos de anticriaturas y de ventaja de cartas, que seguramente no puedas sobrepasar. Aún así, hemos estado muy cerca en la partida anterior. A ver, en esta. Tenemos una mano bastante buena, ¿eh? Muy agresiva. Blanco, negro, verde... ¿Es el mismo mazo? ¿Es el mismo rival? Creo que no. Creo que el nombre no es el mismo. Ya es mala suerte. Nos toca nuestro peor emparejamiento. No una, sino dos veces seguidas. Una de las cosas buenas es que el muro 0-4, que pone el nacimiento de Melendi, no puede bloquear al elemental que mamaleza. Así que vamos a poder seguir metiendo presión con este pasaje de leyenda. Ludo y destirro. Es feo verlo. Desagradable. Pues nada, jugamos el mamut, pasamos turno, porque si atacamos con el 1-1 nos va a bloquear sin más y ya está. Así que no hacemos nada. Nada, son mazos simplemente que existen únicamente para ganar a mazos como el nuestro, ¿no? Que hemos visto en la partida anterior. Aquí roba tres cartas extras. Tiene una ventaja de cartas enorme. Esos ya os digo, es lo único que lleva removal y ventaja de cartas. ¡Guau! Da igual, lo voy a hacer. Vamos a intentar aprovechar el turno lo máximo posible. Esto entra gratis, entre comillas. Nos va a bloquear, lógicamente, al 7-7. Mi pregunta es si debo jugar los cienos o esperarme a ver si tiro algún tipo de removal masivo. Me voy a esperar. Me voy a esperar a ver si tiro algún tipo de removal masivo para matar a estos dos y entonces juego los cienos para robar cartas con el cromledge y además hacerlos crecer. A ver si esta partida la podemos ganar contra ese mazo. Supongo que si le hiciese, por ejemplo, la destrucción presagiada es una de las cartas que más nos duele. En este momento le iba a perjudicar a él tanto como a nosotros porque tenemos más permanentes que él incluso en mesa. Sacrificaría, supongo, el posadero. Vamos a ver si nos tira a rasgar el cielo. Féretro de cristales. Que está plagado de removal ese mazo, ¿eh? Vale, tiene millones de cartas en mano, 18 vidas todavía. Podríamos haber jugado un cieno, la verdad, quizás. Pero todo lo pasado siempre es más fácil, ¿no? Vamos a ver qué sale de aquí. Vale, otra tierra. Oye, no hay ninguna en cretina en los cementerios, ¿verdad? Vamos a adivinar con el templo. Gigante aplasta huesos. No, está mal. Lo vamos a dejar en el top. Me ha girado todo el mana verde y me ha dejado el rojo enderezado. Le damos jugada tierra de turno. Vamos a atacar simplemente. Pasamos turno. Vamos a ver qué es lo que hace. A ver si tiene que rasgar el cielo o ira de Dios o lo que sea la va a tirar ahora. Bueno, ira de Dios no, claro. Ya me entendéis. Removal masivo, ¿no? Puede ser de muchos tipos. De momento solo ha jugado dos colores, ¿vale? Pero tenemos aquí una tierra doble negra verde. Así que tres colores debe de llevar, supuestamente. Mira, la destrucción presagiada la jugó. Vale, le viene un poquito mal. Porque yo aquí tengo un bicho que sacrificar sin problemas, que es el posadero de extremo duro. Y tenemos una buena pegada, ¿vale? Este turno. Demasiadas tierras hemos robado, ¿eh? A ver qué robamos con este gigante aplastabuesos. No puede ser. Tengo cuatro tierras, hermano. Ay, Dios mío. Ya es mala suerte, ¿eh? Vamos a exilar de nuestro cementerio un bichito y al menos pegamos un poquito más. Solo tenemos tierras. Bueno, si no tira un removal masivo tenemos daño letal para el siguiente turno. Vamos a ver qué es lo que hace. A ver con qué nos sorprende. Vale, sacrifica lógicamente la bendición traicionera que le estaba costando vidas con esa destrucción presagiada. Obviamente el Ruinascar nos hace sacrificar, por cierto, el Cromledge con la destrucción presagiada. Y solo tenemos tierras. Hemos robado seis, nueve tierras en total. Diez tierras. No, nueve tierras, porque la otra la hemos buscado nosotros. Y bueno, al menos se puede decir que podemos matar ese ser conte. E intentar recuperarnos a partir de aquí. Vamos a ver qué es lo que sacrifica. Porque tendrá que sacrificar la destrucción presagiada. No va a querer sacrificar esos anticriaturas que tiene en mesa, ¿no? La única buena noticia es que está en siete. Si robásemos el dragón o una bestia buscada... ¡Uy! Otra destrucción presagiada. Vale, gana dos vidas, roba carta, nosotros descartamos carta. ¡Uy! La bestia buscada que estábamos pidiendo. Vamos a ver qué es lo que más tiene, porque sabemos que tiene cinco cartas en mano. El Jorin tendría que haber jugado quizás el Mamut. No sé por qué me lo he guardado en mano. Me lo he guardado en mano de forma innecesaria. ¿Otra destrucción presagiada? Si lo jugamos como tierra, lo dejamos a dos de vida. Lo voy a jugar como tierra. Porque si robamos un gigante aplastabuesos somos letales. A ver qué sacrifica él ahora. Si robásemos un gigante aplastabuesos daño directo... ¡Eh! Vuelvo a sacrificar la destrucción presagiada otra vez. El Jorion puede bloquear al elemental que mamaleza. Vale, esto simplemente es un bloqueador que no puede bloquear a este, por cierto. Y el Jorion, vale. Bueno, pues un gigante aplastabuesos nos da la victoria porque le quedan dos de vida. Y poco más. La verdad no nos sirven muchas más cartas. Ah, bueno, ha sacrificado el Fertro de Cristal. Ah, bueno, lo ha sacado de juego y lo ha devuelto para recuperarlo, ¿no? Vale, este robo está bien. Está bien porque no tiene un bloqueo bueno. O sea, el Mamut pasa por encima de todo. Es mucho más grande. Y la tierra la puedo dejar aquí, para más adelante. Bueno, pues seguimos igual. Una filovascua, un gigante aplastabuesos nos dan la victoria. Un emparagmento muy malo, como estáis viendo, es que es... Esta carta no hace nada ahora mismo. Tiene cuatro tierras enderezadas. O sea, es decir, puede tener un removal que se haya robado, que tenga ya en mano de antes. Venga, pues le forzamos a otro bloqueo. Tres cartas en mano, un Jorion. Nos sigue valiendo un gigante aplastabuesos, una filovascua. Esto, ya digo, no hace nada. Vale, nacimiento de Melendi le da una llanura. Pero el siguiente turno todavía no tiene bloqueador ni gana vidas. Si no tiene nada, le vamos a forzar a bloquear con el Jorion. Parece que es el caso. Otra tierra, muy bien. Demasiadas tierras. Demasiadas. Vamos en busca de gigante aplastabuesos. Venga, tiene que bloquear con el Jorion. Vale, pues está al top deck. Necesita robarse algo. Y yo necesito robarme algo que no sea una tierra. Pon un 0-4. Es un problema que tiene otro bloqueador más. Otro nacimiento de Melendi. Por cierto, gana dos vidas el siguiente turno con este nacimiento de Melendi. Nos valen filoascuas, gigantes aplastabuesos, bestias buscadas. Ahora sí, dragones. Buena, ¿por qué? Dragones, por cierto, lo he dicho. ¿Hemos ganado en serio? ¿Hemos ganado la partida? He ganado una partida con este mazo. Y bueno, con cualquier mazo. Porque últimamente llega una racha. Quizás tampoco esté jugando al mejor nivel. Como hemos demostrado en la partida anterior en esta. Pero es que eran emparejamientos muy difíciles. ¡Oh, qué victoria más buena! Qué justa. Muy justa. Hemos robado infinitas tierras. Nos ha faltado crema. Y el rival todavía encima se quejaba. Madre mía. Bueno, pues nada. Un mazo súper recomendado para llegar a Mítico perfectamente con él. Con un poquito de paciencia y un poquito de tiento y un poquito de práctica vais a llegar sin ningún tipo de problema. Así que os lo recomiendo totalmente. Muchos ya lo tendréis de antes. Le metéis los cuatro dragones y va a funcionar igual y mejor incluso que antes. Vuestro peor pairing es precisamente el único pairing contra el que hemos jugado en este vídeo. Y vuestro mejor pairing posiblemente sean los mazos de abrigones que también están muy, muy de moda y se están jugando muchísimo. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!